Muy buenas tardes, soy Traction y se os bienvenidos al análisis de las notas del parche 1.20 Ming del Europol S4. Este parche, como yo siempre insisto, lo han vuelto a llamar con una cifra superior a que fue el parche anterior, 1.19 Denmark, si no me equivoco, y lo han nombrado Ming en este caso, el primero fue con el Prusia en el 1.18, y en este caso vamos a enfrentarnos a las notas del parche 1.20. Yo insisto en mi idea de que me gustaría que cada vez que hay una expansión hubiera un parche superior, en el sentido de que fuera 2.0, 3.0 y tal, como hacen por ejemplo los juegos de Blitzkart, menos el Heroes of the Storm creo, pero bueno, es lo que me parecería interesante. En vez de estar llamando al final del grupo universalis va a ser 1.47, por ejemplo. Es un poco, me parece un poco absurdo, pero bueno, a la hora de llevar los parches gordos tampoco está mal, que quiere decir, ya lo 1.20, pero bueno, estos son opiniones personales. Donde sí quiero entrar es en que en primer lugar vamos a ver las características de la expansión, y en segundo lugar vamos a ver las características que son gratuitas con el parche. Y esto rompe o confirma algunas de las teorías que tenían en la serie de Japón, así que es interesante tenerlo en cuenta. En este caso, por ejemplo, las eras son gratuitas para todo el mundo, que es una de las dudas que tenía yo teoriceno, que seguramente iba a ser gratuita. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos con características de la expansión. Ah, y por cierto, antes de que os vayáis, mi idea es mañana, en cuanto pueda publicar los dos merece la pena, de Stellaris y de Europa del Mandate of Given, que en este caso el Mandate of Given no me da tiempo a jugarlo mucho, así que voy a ver si me da tiempo a tenerlo a tiempo, que no lo sé. Vamos allá con las características de la expansión, que insisto en que para obtenerlas desbloqueadas hay que comprar Mandate of Given, que cuesta unos 20 euros en Steam. Y nada, vamos allá. Características de la expansión. Los estados sin devastación en un país con estabilidad positiva pueden acumular un progreso para convertirse en prósperos. Los estados prósperos producen más recursos y es más barato desarrollarse dentro de ellos, es más barato desarrollar las provincias. Los estados, recordad que fue una mecánica introducida por el Dorado, no, no, Mare Nostum, creo, ¿no? Pero bueno, se han vuelto mucho más útiles con esta expansión, como lo estáis viendo en la serie, por ejemplo, ¿no? Ahora puedes proclamar edictos en un estado incrementando el mantenimiento de estos en un 200% por un beneficio de al menos 10 años. Esto creo que es un error y os voy a decir por qué. En primer lugar, sí que es cierto que se puede proclamar un edicto y se triplica el mantenimiento del estado, pero dura un mínimo de un año y luego tú lo puedes quitar cuando quieras. Entonces, un poco raro. Me hubiera gustado, eso sí, que los edictos se proclamasen, esto es un bufo para el jugador, se proclamasen cuando tienes un estado completo. Me parece un poco absurdo que con una sola provincia ya puedas proclamar un edicto y que se pudiera hacer como en el Total War, ¿no? Me hubiera gustado que lo hicieran como eso, pero bueno, hablar de eso no me merece la pena. Las edades ahora tienen objetivos que se deben completar, bueno, que se pueden completar y producen, te dan Power Projection si los terminas. Interesante, esto yo lo desconocía, por ejemplo, pues te dan proyección de poder. Son buenísimos los efectos de la proyección del poder, eso no lo había ganado nadie. Me gustaría ver, eso sí, cómo ganar más Esplendor. Ahora puedes ganar Esplendor terminando los objetivos de una edad, vale, pues, misma mecánica y el Esplendor se puede gastar en comprar habilidades, que estas ya las vimos en la serie, ¿no? O las estamos viendo. Las habilidades de la era de los descubrimientos ahora están metidas en scripts, o sea, están programadas e implementadas. Lo mismo para la era de la reforma. Ahora se puede empezar una era dorada de al menos 50 años, en el momento en el que quieras, mientras hayas completado tres objetivos de una edad. Y esto solo se puede hacer una vez. No entiendo si es una vez por edad o una vez en toda la partida. La verdad que 50 años son un montón de años. Las habilidades de la era del absolutismo están escritadas e implementadas, y lo mismo para la era de las revoluciones. Se han añadido las mecánicas del imperio de China, el mandato celestial sostenido por Ming en 1444. Empieza Ming con el mandato celestial, que tiene básicamente toda China tributaria bajo ellos. Como digo, insisto en que todo esto que estamos haciendo ahora es de pago, ¿eh? El emperador de China utiliza la meritocracia en vez de la legitimidad. Esta decae por defecto y se incrementa con cada nivel de los consejeros contratados. Los países de religiones orientales y las ciudades, con un gobierno que sea una horda, ahora pueden establecer estados tributarios. Los estados tributarios vasallos van a dar un tributo cada año, una forma de educados, de poder monárquico o de manpower. Espero que se esté viendo todo bien. Las naciones ahora pueden convertirse en un estado tributario bajo otra nación mientras tengan una región oriental o sean un gobierno de una horda. Se ha añadido el casus belli de forzar un estado tributario para el emperador celestial o los países vecinos. Se ha añadido la opción de paz, forzar un estado tributario, interesante. Los estados tributarios ahora pueden aceptar o rechazar enviar tributo con una confianza que incrementa si aceptan o decrece si lo rechazan. Un mensaje es mandado al señor si lo rechazan, ¿vale? Es interesante que se desnotifique. Los estados tributarios... Ahora, de la historia, están desactivados si empiezas una partida sin el Mandate of Heaven. Vale, es interesante porque jugar con un estado tributario si no tuvieses el Mandate of Heaven, el Mandate of Celestial, voy a decir ahora por no estar cambiando todo el tiempo, sería bastante duro. O sea que si no tenemos el Mandate of Heaven, no habrá estados tributarios de ningún tipo. Los estados tributarios pueden llamar a su señor en garras defensivas y éste puede aceptar la llamada opcionalmente. El estado tributario no tiene el modificador negativo de ser una nación basalla. El emperador de China ahora utiliza 20 de meritocracia para proclamar decretos que duran al menos 10 años y dan varios bonus. No puede estar activo cada vez. ¿Vale? Muy interesante. Hay cinco nuevas interacciones con los deimeos. Los países confucianos tienen el valor de la armonía. La armonía afecta la tolerancia de la verdadera fe y su desarrollo, el coste de desarrollo y la legitimidad. Y se incrementa año tras año, pero se reduce si conviertes provincias al confucianismo o cuando armonizas con otras religiones. Recordad que hay logros relativos a estos. O sea, que sería interesante ver muy bien cómo funciona esta mecánica. Ahora, los países confucianos pueden armonizarse con otras religiones dentro de su grupo y grupos religiosos. Una vez una religión ha sido armonizada, una fe confuciana, esta religión será tratada como una religión sincrética que no te dará ningún malus, ningún penalizador negativo. El penalizador es negativo siempre, ¿no? Pero bueno. Las naciones de cultura mancho la pueden reclutar estandartes de estados que sean culturalmente manchos. Los estandartes no cuestan manpower, pero cuestan corrupción para ser reclutados y dinero para reforzarlos. Y tienen un bonus de disciplina muy interesante porque deben partir bastantes caras. Ahora puedes dar la orden de la artillería para hacer un... ¿Cómo era cuando está traducido? Una descarga de artillería, creo. Vale, esto creará una brecha en los fuertes, pero necesitas una artillería por cada nivel de fuerte para ello. El gobierno del Shogun tiene tres interacciones especiales que afectan a sí mismos y a los Daimíos. Daimíos son todos los países que son vasallos del Shogun. Y en el Macro Builder hay una nueva pestaña diplomática que te permite... Bueno, te da una lista de países objetivos para realizar acciones diplomáticas específicas. Hacer clic en una acción abrirá una lista en el diálogo diplomático con el país objetivo. Vale, vamos con las características gratuitas, que no son muchas, pero bueno, son esperables, ¿no? Por un lado, la devastación. Las provincias ahora tienen devastación que va de 0 a 100%. La tierra devastada y el saqueo ahora incrementa este valor en vez de tener modificadores separados. El riesgo de rebelión incrementará lentamente en la provincia a la vez, ¿vale? A la vez que aumente la devastación. O sea, cuidado con la devastación. Se ha añadido un botón de estadísticas que abre las estadísticas de final de la partida. Y las estadísticas en el menú en game dentro de la partida, ¿vale? Ahora el juego tiene cuatro edades diferentes que parece que no podremos utilizar esos modificadores si no tenemos el DLC. Un poco mal ahí, pero bueno. Se ha eliminado la monarquía absoluta del juego y se ha reemplazado por una mecánica que es Calas llamada absolutismo que es válida solo durante la edad del absolutismo. Se han movido los bloqueos religiosos desde antes del año 1650 para estar programados dentro de la edad de los descubrimientos y la era de la reforma. Vale, solo se desbloquearán las religiones durante la era de los descubrimientos y la era de la reforma. Interesante. Se han añadido comparaciones de mejor y peor comparación con otros jugadores en la página de estadísticas. Una característica para Art of War, los que tengáis el DLC. El transporte automático de flotas ahora desembarca para coger y dejar tus ejércitos cuando sea posible. Habrá que ver bien cómo funciona esto. Se han reemplazado las facciones antiguas del Imperio Celestial con unas nuevas para que encajen mejor dentro de la historia y sus roles respectivos. Ahora puedes decidir declarar la banca rota incluso si tienes deudas. Vale, está bien esto de poder declarar la banca rota manualmente porque antes no sabías muy bien cuándo iba a llegar y dependía de muchas cosas entonces está bien que lo puedas hacer. Ganamos cierto poder sobre el juego y eso siempre es interesante. Ahora las unidades utilizan animaciones de retirada e incluso cuando se retiran con... El Shatter Retreat es que no sé cómo se ha traducido cuando está roto la retirada o algo así. Ahora, reforzar el gobierno incrementa el absolutismo en un 2. Habrá que ver bien cómo funciona el absolutismo. Y ahora aquí hay varios cambios. Por ejemplo, el Estado Capital ahora te da un 5% más distribución de la institución. Ya no es gratis el mantenimiento de Estados en la capital. Ahora cuesta un 50% menos. Bueno, estoy viendo si hay alguno interesante. Dentro de las edades también algunos países tienen habilidades disponibles especiales como los otomanos, Dinamarca, etc. El liberalismo ahora depende del absolutismo. Habrá que ver cómo funciona esto. Las colonias ya no tienen riesgo de revuelta. Han cambiado algunas ideas. Y bueno, distintos cambios que no voy a entrar a mirarlos manualmente porque son bastante bestias. La IA también, algunos en la interfaz. Pero bueno, esto se va a ir descubriéndolo poco a poco. También quería señalar si habían cambiado algo de las provincias porque, por ejemplo, se han añadido 30 nuevas provincias en China, Mongolia, Manchuria y el Tashir. Han cambiado algunas provincias, se han movido algunas áreas. Hay unos mapas también de devastación, hay un mapa también de edictos y un mapa de prosperidad, creo, hay tres. No sé si lo hice en algún sitio, que seguro que sí. Y bueno, han cambiado un poco fronteras y tal. Bueno, esto se va a ir notándolo poco a poco, cambios menores, pero bueno, que son interesantes tenerlo en cuenta. Nada, esto es lo importante. Ya digo, mi idea es tener mañana, los merece la pena, pero no sé si va a ser posible porque voy un poco liado estos días, así que, nada, este viernes me voy y os intento dejar vídeos grabados. De Europa Universalis tenéis seguro uno cada día y de Stellaris casi. Entonces, creo que habrá un momento que habrá alguno de Victoria 2 en vez de Stellaris, creo, si todo como lo planeo. Y nada, a mi vuelta espero traer alguna serie nueva a Crusader Kings 2 y a ya a Heroes of Iron 4 probablemente, pero bueno, ahora que ver. Así que nada, disfrutad de las novedades, de las expansiones y sobre todo este abril darle bastante caña a las últimas novedades porque en mayo seguramente vayamos a tener un anuncio gordo y tengo muchas ganas entonces, quiero un poco empezar a preparar eso también. Así que nada, espero que os haya servido de utilidad. Por supuesto, estas dos semanas no habrá noticias de Paradox, quizá cuando vuelva haya un mega recopilatorio en un episodio 3 y nada, no hay mucho más que añadir. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.